Vos y yo tenemos algo en común. Nos gustan los juegos mentales. Podés llamarme rey. Tengo a tu sobrina. ¿En qué mierda te metiste, Duque? El rey extranjero. Yo lo llamo a ustedes para recuperar a mi sobrina. Junto al video vas a encontrar uno que quiero a cambio de Juana. Tenés que conseguir algo que está guardado en el Laboratorio Internacional de Mendoza. Tenemos luz verde. Vamos a hacer un robo. Vamos a armar flor de quilombo. ¡Más un top! Que sale para el culo del acento argentino. Che, boludo, me sale perfecto. Ay, qué espanto lo que haces. Música para mis oídos. ¡Una trampa! ¡Los mintieron! Hay alguien que le está pasando información. Hay alguien que no sé. Por favor. Te confundiste dos veces. Te noto rara, no estás precisa. ¡Que mierda pasa! Con la madre que te parió. Ves fantasmas por todos lados. Es templar. No temer ni nada. Manejo yo ahora. Manejo yo ahora. ¡Supen esta mayor. Lee. Gracias por ver el video.